Va a ser un poco desapercibido si le pongo un poco de roño por encima, eh ¡Venga, empleo el poste ya, coño! ¡Vamos! ¡Venga! Tío, ¿en serio? ¡Uh, uh, uh! ¡Ojo! ¡Ojo, gente! Eso, eh Y a este me hubiera gustado ponerlo ahí, pero... Pues no, la verdad Pues aquí está Pues esto creo que es el más inútil que he puesto, eh Sí, de los más inútiles Bueno, bueno, bueno Se puede hacer aquí... Tendría que estar esto abierto ¿Tienes escopeta o algo, Pablo? No, no, yo pulso, ¿no? ¿Por eso? No sé cómo tú que llevas por encima de escopeta Porque no mola, pero bueno Vale, me voy a atacar por dragón y está atacando príncipe Hay solo uno arriba de dragón Dos, 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 en verdad Lo voy a subir a ese, eh Guau, qué sensibilidad tiene esto, ¿no? What the fuck Tenemos toda sensibilidad, tío Tengo a... Tengo a todos conmigo para arriba Vale Tengo a todos conmigo ahora Vale Le he puesto fino al culo en la haste No tiene más pepo, eh Fuera de fusel, fuera de fusel Que eres vuestro maestro, eh Eh, eh Bueno, es que cojo maestro Madre mía, eh, Pablo Jo, eh La meteo Porque son malos Porque si no... Bueno, bueno Han parado balas como si fueran buenos Ya ves tú Pues ya ves tú Ya, pero... Vamos, has sintiado que te cagas Has visto que la haste ni el de fusel No, lo habías visto ¿Tú has visto que no falló balas, no? No, pero que... Que lo habías visto Joder No, no, no Si lo hubieses visto Yo creo que no hubieses pecado Sí, por... No, es verdad que no Joder, pues... Porque él sabe que son malos, ¿no? Tío, que no digas malo, hombre, pobrecito ¿Ah, que soy yo? No sé Ha dicho que sí O no sé, ha dicho que... Hola O algo así ¡Hola, internauta! Pero yo no sabía Es que también, os digo Yo nunca uso maestro Pero nunca, ¿vale? Es un personaje que no uso nunca Y no sabía que tenía Esa sensibilidad la cámara, tío Pero, literal Tiene una sensibilidad Como si... No, de hecho La sensibilidad que tienes Con la cámara de maestro Es la misma con la que te mueves Y yo la tengo altísima Y es imposible disparar con eso ¡Hala! Y tenía ya las copetillas Ah, pues normal que no me acuerde Esto no va a abrir una mierda Espartaco Es que escondía, ¿eh? No la ven Con los zapatos ahí Tío, ¿qué pasó? Te digo, me da una tirrea con esto, tío Pero flipante, ¿eh? Me da mucha tirrea con esto Vale A la venta trampilla, ¿vale? Creo que van a meterse en punto, Pablo No hay nadie y nada, ¿vale? Tranqui, tranqui Sí, hay gente en pasillo En doble, ¿vale? Te controllo yo eso Te controllo yo eso Te la blanqueo, te la blanqueo Vale, blanqueo, blanqueo Te la blanqueo, te la blanqueo Aguanta, aguanta Disparo, ¿vale? Para hacer un poco de baite Con lesión Ah, lesión, vale Es un hatch, lesión Hasta luego, amigo Dos para cuatro Estamos tú y yo, ¿verdad, Pablo? Estamos tú y yo, desgraciadamente Está aquí picado, ¿vale? Vale, chaval ¿Puedes retratar hasta la trampilla? ¿Puedes retratar hasta la trampilla? ¿Puedes retratar? ¿Puedes retratar? ¿Puedes retratar? ¿Puedes retratar? ¿Puedes retratar en la puerta doble? ¿En la puerta doble? ¿Enjured? ¿Vale? Voy, eh Vale, tengo a Safia en punto Tienes tú el difusión, ¿verdad? Sí ¿Dónde está? ¿En B, no? Supongo en B Sí, en B Ahí me la pega Está muy tocado, ¿vale? Literalmente un toque Buenísima Buenas, papete ¡Tinclucheadones! ¿Cómo se ve que se va a colar el sledge, tú? Por eso estaba haciendo los prefire a un lado u otro Muy bien, espérate Muy bien, hombre Muy bien Ya está ¿Has visto? Vale, detrás es de príncipe ¡Partaco! Ah, están dentro No lo he escuchado, tío Ahora con tu conexión, ¿lo ves? Si es que soy un buenísimo No lo he escuchado, tío No, fuck, lo he escuchado, tío Me estás cansando de cuando Me estás tirando, yo, che Pablo, no llores, ¿vale? Pablo, el principal No tienes nadie, ¿vale? Para que tú lo sepas Muerto Muy bien Gente fuera de café, ¿vale? Perfecto Muerto, ¿vale, Pablo? Por si no estás enterado Ahora que te miro, ¿vale? Para que la gente sepa quién eres Este es Pablo, ¿vale? Pablo tiene canal de YouTube, ¿vale? Por si lo queréis seguir No, no lo mate Está etiquetado Tío, vamos a atar uno Porque sí Pablo, en su rato libre Se dedica a tocarse la poronga A ver, como todo el mundo, tío ¿Quién no? What the fuck Es que... Tío Caramba, ¿podemos hablar de esos temas? No Yo que tengo curiosidades, bro No sé Está en... No sé cómo se llama eso En trono, arriba Dragón Es un dragón No, dragón No, dragón No, estoy contigo Al final te ha matado Flipado Está derecha, derecha Te va a matar a pedazos de mongolo ¿Por qué tengo este tipo de retraso en el equipo, tío? Llamado Pablo Toma Lo va a tapipado Y que no me... En serio, que no me den una paga por él, tío Tengo que hablarle a Ubi Para decirle, oye, Ubi A ver Yo creo que ya es hora de que me aumentéis el sueldo Vale Porque no es normal lo que me está pasando a este muchacho ¿Eh? ¿Cómo era? ¿Cuándo te veo? ¿Cuándo te veo? ¿Te veo pasao? Está guay la nique Nicolai a Lope Es que no me sé más Una llamada ¿Cómo así no pasa nada? Es así, ese estilo Es que canta muy así Está guay, tío No me denuncies por plagio ¿Vale? Lo siento Pequeño aquí Un pequeño deleite para mis suscriptores ¿Vale? Sé que Nicolai me ve todos los días ¿Vale? Lo sé Un dog Cuidado con el copy en YouTube Lo siento mucho Si veis que mi canal ha desaparecido Están las culpas de Nicolai que me ha demandado Vale, pues vamos a jugar muy bien ¿No? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Office creo No sé No tenía idea Estaba aquí cantando Porque era yo, eh, Pablo Era yo No, ahora en serio, gente Nosotros hacemos esto para divertirnos un ratito ¿Vale? Para que vosotros estéis bien, tranquilos Siempre estamos haciendo el coño, ¿verdad? Para que le venga uno aquí Eh, eh, eh Eso es porque A ella no, no O sea, a ella no le va a ver Ni que Nicol Voy a ir por coffee Voy Yo no necesito a un montaña de las de mi amigo Nadie sabe que lo necesita Hasta que lo necesita Eres A, ¿verdad? No, el A, ¿verdad? Me ha pegado un tiro en la nuca a la A Que te cagas Ahí va ¿Está aquí metido o qué? Es mucha pena No, está muerto ¿Está muerto? Sí, sí Vale, ok, está Eh, está en el trono, creo No, sé dónde está Perfecto Vale, está en abajo Vale, hemos limpiado arriba Necesitaríamos abrir Ay, coño, pensaba que era un Necesitamos abrir cositas Pero nada, no tenemos Se ha gastado la A Y creo que ya he abierto una La A Ya ha gastado todo Ah, me sale como que A Tiene dos granadas Y sopleta ¿Ah, sí? Impresionante Ya tiene pib Y ahora mismo montaña Con... Madre ¿Qué tengo? ¿Qué tengo de secundaria? Tú tienes Ah, no Tú tienes lo tuyo La A tiene ¡Hostia! La A y el arma de... Y el armamento de... Es el mauric Me sería lo que pesaría, ¿no? Hostia, gente arriba No Caramelo, eres montaña... Eh... Nada, bien Paso de él, ¿eh? Pues el mauric va a por él Ya Pero con el tiempo que hay No puedo dejar de... Vale, tengo uno Mete a mi izquierda Te veo pasar Venga ya, hombre Tres tiros ahí A bocajarro No da ni uno, tío Bueno, yo creo que sí Que ha pegado alguno A ver Ah, qué pena Es que, por ejemplo Yo para eso no he ido Para el vigil Porque lo único que tenía Que hacer el vigil Es correr Guay, digo No voy a perder tiempo con ese Y luego para eso No hay que lo parir Quita seis de vida, ¿verdad? La alesión Vale Me han dado techos, ¿eh? Ahora sé que llueva Y te moje los pies Vale Al menos ya Bueno, a ver, al menos Que ya no tenemos Esa posición de trono Que para mi gusto De las más complicadas de atacar Si no tienes Back Ni sledge Y tal Porque es literal Bueno, y sin abrir, claro Que tampoco tenemos para abrir O montañita Full montaña Lo siento, gente Si últimamente cojo mucha montaña Pero Me gusta, tío Trampilla Déjate Vamos por café, Pablo Te van a pegar tus hostias, tío Me cago en diez Toma, niño Toma, niño Nice No sé, los nombres son muy raros, la verdad Mira, por ejemplo El de Berberecho me gusta Pero porque todas las E Son tres Pero está guay, ¿sabes? Muy bien Hombre, muy bien Muy bien Gracias por ver el video.